Están invitados, güey 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 cho, próximo viernes Próximo viernes no se trabaja No hay clases, ¿verdad? No se guisa ¡Ay, hijo! Bueno, vamos a mandar un saludo especial Para toda la hermandad sonidera De San Catelco, Tlaxcala, México Parte de Armando Power ¡Hoy con quién! El, 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 el pati, pati chul Para el famoso cargo les vamos a complacerle Con una de las rolas que tanto me han pedido Y que en esta noche, bueno, pues lo va a bailar Con su señora esposa, ¿verdad? Para que lo bailes, eche el alcohol en las manos No sé que te vaya a infectar De veras, por cierto, los chavos que están yendo al bañito Aquí tenemos alcohol para que se pongan en sus manos No sé que vayan a infectar a la novia, ¿verdad? Se puede echar en la boca Yo por eso sigo pedo ¡Vámonos con el tema que nos dice las cosas bonitas Todos de éxito de la Dinastía Guerrera! Señoras y señoras, damas y caballeros Esta rola se la vamos a dedicar Sale y vale para la guapa Lía Que va a bailar con el famoso Pesañas Mi bailarín preferido Vamos a ver, se llama Y dice Las cosas bonitas Quiero decirte cosas bonitas Eres muy linda Cuando un peñita sacó Para la guapa Lía Se llama las cosas bonitas Todo mundo en la pista, señores Grábale mi Charlie Grábale mi Charlie Las cosas bonitas Las más bonitas Quiero decirte Cosas bonitas Agarra de sabor, ingeniero Una cumbia romántica Se vale llorar, se vale llorar El pequeño Emiliano Voy a morir Porque si me dejas para aquí Vivir ¿Qué te pasa mi amor? ¿A poco crees que no lo sé? ¡Ay mi madre! Báilala, báilala El famoso Gárgola ¡Qué bonito baila! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito rola! ¡Qué bonito tema, señores! Oye siempre que la rosa De mis amores Gububububicho de Metunzel En una esquina Y en otra ¡Ah, qué hijo! ¡Su gran amor! La famosa guendolín De dos a tres caídas ¡Ay mi padre! Báilala, gárgola Que te complacemos Sabroso ¡Ajá! ¡Somos con la hermosa Chiba Y el famoso Quique Para toda la Mastermanía de corazón Y el famoso Máscara El famoso Chapulín Y chibarras Para el orilloso conejo Todo lo que faltaron Los solideros virtuales Y sus chicas virtuales ¡Ay güey! ¿Acaso crees que no lo sé? ¡Ay güey! ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué crees que no lo sé? ¿Qué crees que no lo sé? ¿Tendrás que un otro güey? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Ah, sí! ¡Gubububicho de Metunzel! Y su amor Mira nada más ¡Qué chulada de curros! ¡Juntos vos dos! ¡Juntos mi amor! ¡Juntos tu y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Qué muy bonito! ¡Ese gárgola como lo que está rola! ¡Quiero decirte cosas bonitas! ¡No me lo sé, goza! Te vas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír ¡Saludo para la bella Aurora! ...a gente que me gusta a mí Eres tan hermosa y solo pienso en ti No te dejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para qué vivir ¡La bella Aurora! ¡De parte de Martín! ¿Qué pasa mi amor? ¡La bella Aurora y Martín haciendo su luchita! ¿Acaso crees un rosa? No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos, juntos los dos Vaya como dice Ándale para mi carnalito Saludos al gáncer Y toda la banda presente Las cosas bonitas De la que te perdiste la semana pasada Con el guicho de Metósila Santa Clara Ocoyuca ¡Que la chingas! ¡La guapa Lía! ¡Qué bonito verla Lía! ¡Oye como dice! ¡Se va! No te dejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para qué vivir ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa mi amor? Esta noche tus ahijados Para la gama Vamos presente KDC Y F4 con el Caculco Caculco Solo quiero estar siempre Tus ahijados Saludos a los famosos DJ Parca Que ya están charmeando Con cariño de parte de su tía More ¡Ajá! ¡Hála Leradrich! Con la gente de Guamantra Tela Siala ¡Sonido Caricia! ¡Qué bonito tema! ¡Así se baila! Esta noche nos acompaña Wigwigwicho de Metósila El Milamorios Quiero decirte cosas bonitas Quiero decirte cosas bonitas Mi compadre Wigwigwicho El más serio de Metósila Me enseñas a vivir Y vivo para ti Recuerdo que ya tarde En que me diste el sí Y con tus palabras Yo me compré ¡Muñequitas sonrisas mamacitas! ¡Muñequitas sonrisas! ¡Muñequitas sonrisas! ¡Muñequitas sonrisas mamacitas! ¡Muñequitas sonrisas mamacitas! El pati pati chulo Así que es un tocayo